Suscríbete y dale a like y comparte este video En la casa, en la noche, divirtiéndonos De repente, era un prueba y error Y creo que la gente ya lo tiene claro La producción también, por algo la producción Hicieron la casa de los famosos, saben muy bien Cómo funciona Y nada, tú vas probando, de repente a la gente más le gusta esto Entonces van probando Oye, justo mucha gente decía eso, como que se veía un poco falso Porque no eran ustedes, pero los sketches Sí, bueno, por eso te digo Han probado de una manera, vamos a ver si prueban otra Gracias a Dios, tú sabes que mucho En este tema manda también los auspiciadores Hubo muchos auspiciadores que gracias a Dios Apostaron por nosotros Ha sido un programa, si la gente lo sigue pidiendo Y el canal desea que siga Nosotros estaremos ahí porque nosotros nos debemos al canal Y a la gente, es la verdad ¿Pero no se ha cancelado por decir eso? No, no sabemos, acuérdate que esto solo era un programa O sea, no es que se ha cancelado, esto era un programa Nosotros hemos firmado por un programa, era un piloto al aire Fue un piloto al aire No es que nosotros, era una especial Del Team Infierno, no era que Esto era un contrato de meses Esto era un piloto al aire Solo firmamos por un programa y listo Entonces tendrían planeado dar como esta idea De que solo sea como, no sea como sketches Eso lo va a ver la producción Que lo hemos conversado con ellos Y yo les he dicho, sí Hay que hacerle ajustes al programa Si es que el programa sigue, ¿no? Pero después, súper contento Igual a mí, mira, yo estoy feliz Yo estoy feliz de juntarme con ellos Feliz de trabajar en Televisa Feliz de trabajar en México Sea proyecto grande, sea proyecto chico Ya me vieron que yo estoy en todos Este, porque Y yo amo a México Yo sin México no sería nada Y la verdad que... ¿Y si estás siendo el novio de México? Ahora me dijeron... La otra vez dije, sí Me dijeron, no, ahora de la TAM Pero tampoco, tampoco Ya con México estoy Estoy con todo Pero gracias porque sé que hay mucha gente de afuera Que no me apoyan solo a mí Sé que nos apoyan a todos Y se los agradezco de corazón Porque en muchos países no ven Pero México es México Muchos quieren tu OnlyFans No, no, no No, no, no No, ahorita La verdad que Que este... Sí, obviamente sé que Eso es algo extra Pero yo sé que el OnlyFans Es como un canal de YouTube Tienes que darle mucha entrega Tienes que trabajar mucho Y yo estoy enfocado en mi carrera en televisión Siempre lo dije Yo vengo a trabajar en televisión Yo sé que mucha gente me dice Sí, pero la realidad Digo, mi carrera en la televisión Yo amo la televisión Y de repente dejo de hacer muchas cosas Por eso Dejo de hacer muchos eventos Muchos shows Dejo de ganar a veces muchas cosas Porque quiero hacer una carrera Que en México en televisión Entonces Eso es lo que tengo en la cabeza Felicidades Nicola Gracias Gracias a ustedes Gracias, gracias Contento, feliz De haber podido venir Nicola defendió El programa La guarida del invierno Que reunió A los ex integrantes De la Casa de los Famosos México Que formaron El famoso Team Infierno El programa presentó Sketches Una entrevista Al rapero Santa Fe Clan Y un número musical De Emilio Y las críticas Fueron muy duras En las redes sociales Las personas comentaban Que faltó Más comicidad Y que les hubiera gustado Verlos más naturales La cual Fue el retundo éxito Del reality show De donde surgieron El programa Se transmitió Por Canal 5 Pero no superó Expectativas En rating Al respecto El perona dijo Que a él Le encantó estar Junto a todos Sus compañeros Sobre todo Que no importa Porque es un programa Piloto De la Casa de los Famosos De la Casa de los Famosos De la Casa de los Famosos